Alumnos de cuarto grado del Colegio Privado Mecenas prometieron lealtad a la bandera argentina. Sí, una noche muy especial para los alumnos de cuarto grado, donde van a dar ese sí prometo, cumpliendo y prometiendo este respeto a la patria. ¿Qué hay detrás de ese sí prometo para los docentes y para los alumnos? En realidad, como vos decís, para los docentes y para los alumnos, en todo el mes de junio, los chicos de cuarto grado estuvieron trabajando, que es prometerle lealtad a la bandera. El objetivo principal de este sí prometo es que ellos asuman el primer compromiso con la patria. Seguramente ese sí prometo significa portarse bien, estudiar, en el caso de ustedes, enseñar más compromiso. Así es, ser buenos ciudadanos, ser justos. El general Manuel Belgrano decía que donde hay justicia reina la paz. Ser buenas personas, ser estudiosos, homenajear a la bandera y a su creador desde ese punto, desde ese lado, siendo chicos que se desenvuelvan y se desempeñen como tales, pero que se apunte a la integridad y que sean buenas personas. Seguramente en todos los niveles se trabajó la figura del general Manuel Belgrano. Así es, los chicos estuvieron trabajando sobre los valores que inculcaba el general y también sobre alguna frase que me gustaría que ustedes escuchen y compartir con ustedes. El general decía, si somos honrados, nada debe preocuparnos. Si somos buenos ciudadanos, nuestro pueblo mejorará. Si somos valientes, podemos ganarlo todo. Si somos libres, podremos disfrutar de todos nuestros logros. Si somos justos, reinará la paz. Si somos constantes, alcanzaremos las metas que nos propongamos. Si somos estudiosos, obtendremos las mejores armas para enfrentar nuestro futuro. Creo que ahí encierra todo lo que en este correr del tiempo queremos para los niños. Gracias por invitarlo. Muchas gracias, Rosana, a ustedes. Y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e invenunciables. ¡Sí, correcto!